Hola, aquí nos encontramos con una verdadera vieja escuela, Baby Rasta, encendido, cuénteme, aquí en Los Billboard, en Las Vegas, Nevada. Bueno, súper contento, he estado dando un carretazo por acá, tengo una propuesta nueva junto con John Zeta, un disco que se llama Voodoo, que es lo que vamos a lanzar muy pronto, y estamos por acá dando la cara y el calentamiento, porque después del disco de Voodoo viene el disco de Baby Rasta y Gringo, que estamos dando la cara para ir calentando la plaza. ¿Qué raro vete solo? ¿Y dónde está tu hermano el gringo? Bueno, el gringo debe estar salvándole la vida a los cargos, haciéndole lo que es la pigmentación, una manera que él inventó, este, no es como tatuaje, pero viene así, el que no conoce, pues lo va a ver así, pero no es así, y está trabajando por allá, so, que vine por acá porque estaba de promoción de lo que es el disco de John Zeta. Exactamente. Tú como vieja escuela, ¿cómo ves esta nueva generación? ¿Cómo ves este movimiento? ¿Qué ha sido una mezcla entre lo que ustedes hacían antes, el danzo, lo que se está escuchando ahora? ¿Cómo lo ves? Mira, súper sabroso porque, por lo menos, el público ha crecido, el público está apoyando lo que cada cantante, pues, quiere disparar por la boca, sus ideas, aparte de que también está apoyando, pues, artistas nuevos, porque eso no se veía mucho, en mi tiempo, pues, el público se mantenía casado con ese artista, no, 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 no querían saber de otro artista, so, que es bueno lo que está pasando dentro de la música, es bueno los cambios, no solamente ahora hay reggaetón, sino hay danzola, hay trap, hay rap, hay de todo, so, que, que, que es bueno. Hemos levantado todo a esa plaza. Y en tu producción, en tu nueva producción, ¿qué viene? O sea, ¿te vas a meter al nuevo, a la nueva camada que se está haciendo, estos featuring con artistas de renombre? ¿Estás trabajando algo así? Porque siempre, siempre hay algo bajo la manga. Siempre hay, siempre hay muchas colaboraciones. Este, el disco de John Zeta y mío, decidimos hacer una sola colaboración, que fue los primos, junto con los primos. O sea, John Zeta es primo de Dominio, y yo soy primo de Noriel. Ok. So, hicimos un featuring ahí, para el disco de Voodoo, pero no, no hicimos otras colaboraciones. El disco de Baby Rasty Gringo, hay una sola colaboración también, porque no soy de hacer muchas colaboraciones. Este, y, pues, cogí, cogí al primo mío, a Noriel, cogí a Rafa Pavón, que es un, un talento que está creciendo, y, y a Mike Tower, que, que es otro talento que va a dejar de que hablar, dentro de la industria, y cogí esa, esa cepa, una cepa nueva, porque ya yo he trabajado con Yankee, ya yo he trabajado con otros artistas, con Nicky, y, so, pues, hay que dar también un poquito de espacio a lo que la gente quiere escuchar más, y lo que quiere, quiere, quiere en estos momentos, y lo que están apoyando en estos momentos, que es la, la nueva cepa, y yo soy una persona de oportunidades. Yo no soy una persona de que, pues, si yo estoy en una liga, pues, yo tengo que trabajar con los de mi liga, que es lo que pasa a veces con el género, que a veces se estanca por, por eso mismo, pero, pero, pero cada cual trabaja de su manera, cada cual se deja llevar por su equipo de trabajo, pero yo por lo menos no, no, ahí yo no, yo no es casi una cosa, yo es, yo soy una persona de oportunidades. Exactamente. Ah, siempre y cuando que lo hagan bien, porque no es que, no es que voy a dar bien. Este front, lo que sea, se vio medio un, un, un fronteo, podemos decir así, o, ¿cómo lo verías tú? Una falta de respeto a la vieja escuela, este, ese malentendido que hubo cuando se calificó a alguien, eh, por encima de otro, la reina, que fue con el caso de B. Queen, y B. Queen, el garage, sí, pero me baso es en el respeto a la, a usted de la vieja escuela, cuando un nuevo exponente trata como, o de frontear o falta de respeto, ¿cómo tú ves eso? Eh, tú que has trabajado tanto, que fueron los que, 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 que vieron mucha gente. Este, mira, a, a lo mejor malinterpretaron mal a Anuel, y a lo mejor Anuel, pues, lo dijo de una forma de su punto de vista. ¿Es su pareja? Eh, sí, es su pareja, tú sabes, yo, por mi pareja, yo voy a decir por encima de lo que es eso, ¿entiendes? Sea verdad o sea mentira, sea lo que sea, eh, sí, es lo mío, es lo mío, yo lo voy a poner grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Olvírtelo de para él, ahí, ahí, ahí. Pero, pero Anuel es una persona que, que sabe de historia. A Anuel, a Anuel siempre le ha dado, yo entiendo que le ha dado el respeto a todo el mundo, a mí me lo ha dado. So, que, independientemente, creo que los medios lo llevaron para, por otro lugar, y, pues, se expresó de una manera que a lo mejor no quería hacer eso. Pero, ¿sabes qué? Pasa, pasan las cosas. Pero, sí hay una diva, nosotros reconocemos, y, y, y aunque hay una, una cepa de oportunidades de mujeres que eso no se veía. No. Oye, tú sabes, es bonito ver a Karoji, que yo la llegué a conocer en, en Colombia, y, y es una chamaquita que, que se esforzó en su carrera, y su papá se esforzó, ¿me entiendes? Este, eh, Nati Natacha también es otra, 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 otra guerrillera que, que ha estado ahí, jeje, dándole y aguantando las pichaderas, y aguantando otras cosas más, y, y llegó su momento, y es muy bonito que el género ahora mismo le esté dando la oportunidad, la oportunidad a las mujeres, porque, y vi, cuando entró a nuestro género, fue muy difícil, era bien varonil, eh, el ego del hombre era fuerte en esos momentos, y la tipa se daba las bofetas con todo el mundo, y hay que dársela, siempre va a ser una reina, ¿me entiendes? Tú sabes, va a ser la primera, pero, el tiempo pasa, eh, y si uno se descuida, pues, van a ver otras personas, y hay un público nuevo que no sabe de historia, y, y, tú sabes, va a pasar estas cosas, por eso es que es muy importante estar caliente dentro de, de, de la música, y si no estás caliente, pues, sabes, tienes que estar consciente que en algún momento van a querer borrar el camino que hiciste. Lo que no se, lo que no se sirve, no se vende, es lo que dice. Cuéntame también, ¿cómo ves el movimiento de la República Dominicana? Estos nuevos muchachos que están creciendo, no, te gusta, cuéntame, ¿con quién te gustaría, supongo, hacer algo, o sea, darle la oportunidad, tú dices, cóchale, yo escuché a fulano, le voy a tirar para ver si metemos mano. Mira, este, yo siempre, siempre he respetado el talento dominicano, y esto de Dembow es algo que me traía el recuerdo cuando, pues, yo, yo, yo estaba en Dinoy, Playero, la industria, que ese Dembow ahí a ciento y pico, ¡ah, calla! Para mí no hay competencia, tengo una punto cuarenta. Pues, pues, son, son cositas que, 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 pues, recuerdo y, y que, y que el dominicano lo haya llevado a otro nivel, y lo hayan hecho propio, y, 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 es algo bien sabroso el, 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 el Dembow, el tipo de música que están haciendo, porque el tripeo, joda, es, es, es jodera, es algo que siempre te va a hacer reír, mira, este cabrón lo que dijo. ¿De dónde se puede saber? ¡Vame! El alfa está duro, so, este, moza no se queda atrás, este, del rap, pues, lápiz, so, hay muchos, 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 exponentes que, que en verdad, pues, pues, siempre ha dado lo mejor para que la sangre dominicana, pues, esté ahí. Yo siento que República necesita más apoyo hacia su cantante y las redes también, que dejen los bochinches. Yo sé que los bochinches venden y todo, pero siempre hay que apoyar lo suyo por encima de todo, sea lo que sea. Así es. Nada, ¿verdad? Un placer, para mí, un honor, eh, poder estar de nuevo contigo y platicar, así que, tus redes sociales, para el que se olvidó, y que, 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 tus redes sociales, para que varte lo que lo que quieran. En Facebook, en Facebook, puedes buscar el fanpage de Baby Rasty Gringo, se le escribe así mismo, Baby Rasty Gringo, en Instagram, Baby Rasty Gringo, y en YouTube, Baby Rasty Gringo, so, ahí van a encontrar todo lo que hemos hecho, cosas nuevas, y también van a encontrar las cosas de nuestros inicios, so, venimos con nueva, nueva, nueva demanda, venimos con un disco, un disco que se llama The Cacería, The Hunt, so, que, tiene que estar bien pendiente, los lobos. Ya lo saben, nada, por Latin en la casa, un placer, hermano, chévere, seguimos.